¿Quieres comer delicioso en un lugar espectacular en la Esperanza Intibucá? Hoy te voy a mostrar una super opción y es el restaurante Chimichurri, donde preparan el mejor bocado esperanzano. Vení, vamos a conocerlo. Esta nueva propuesta gastronómica está ubicada esquina opuesta al parque central de este municipio. Un lugar que promete deleitarnos el paladar con su delicioso sazón. El restaurante Chimichurri nos abrió las puertas de su cocina para poder revelarnos sus secretos culinarios mejor guardados y donde nos demostraron el amor y pasión con que preparan cada platillo. Vean qué platillos más deliciosos y los voy a acompañar con mi salsa preferida y es la costeña, porque para hablar de salsas hay que saber de chiles. Y la costeña cuenta con unos sabores exquisitos en cada una de sus salsas. Mira, recordá que ahora tus snacks se llenan de sabor con la costeña. Puedes escoger entre la salsa hot, medium o mil. A mí me encanta la salsa medium y la voy a acompañar con unas deliciosas tortillitas Chimichurri. Me voy a caer disfrutando de la costeña porque la costeña, por favor. Este restaurante cuenta con una variedad de opciones de comida, pero también bebidas heladas, como granizados a base de fruta, como la fresa, que es característica de la Esperanza Intibuca. En este municipio encontrarás variedad de cultivos de esta deliciosa fruta. Hola, en esta tarde pues les traemos una probadita de los mejores platos que servimos aquí en Chimichurri. Quiero comentarles que nosotros abrimos los 365 días del año. Es decir, Chimichurri y Seve Burgers no cierran. Tenemos un horario de 11 de la mañana a 10, 11 de la noche los fines de semana. Aquí en la Esperanza Intibuca, el mejor clima, estamos en la mejor ubicación frente al Parque López y con mucho gusto les esperamos. La papa y la fresa son característicos de la Esperanza Intibuca y yo me voy a quedar degustando de un delicioso platillo con tostones de papa y garpancho. Miren qué deliciosa. Y por supuesto también de mi bebida de fresa. Esto fue el bocado. ¡Gracias!